¡Gracias! ¡Gracias! this is not toasted, but this one almost nothing to change, to oxidize. So I'm using this for serious sick people, only this. But the other oil we can form, easy to oxidize, even rich oil. Pero el agua es muy rica con omega 3, pero no se usan para limpiar, es peligroso, es fácil cambiar, el punto es cambiar. Así que en Francia es prohibido a ser porque es peligroso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.